120 cartas te manden Tres años y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una me escribías que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que en tres hojas llegue a tres por cinco Me dijeran mi alma te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Música Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendría amores lejos Música Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Música Pero a mí me basta recordar tus cartas Que mi pensamiento tu nombre es borrado Música Se los llevo el viento Música Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Música Música